¡Jimmy! 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 Todos vienen a Miami, todos quieren ver al Inter. Leo Messi no pudo jugar, pero sí estuvo presente en las gradas del Inter Miami, como siempre acompañado de su esposa Antonella Rocuso, viendo a jugar a sus compañeros de equipo. Pero también en las gradas también estuvo Mr. Beast, quien fue a ver jugar al Inter Miami del crack argentino. Lo que genera Messi con el Inter Miami es una completa locura. Todo el mundo quiere ir al estadio, todo el mundo quiere ver jugar al crack argentino. ¡Miren pues quién está! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Tess! ¡I'm Mr. Beast! ¡Wake and Scrap the S! ¡Cuz I've never missed! Todos vienen a Miami, todos quieren ver al Inter. ¡Jimmy! 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 Luis! Usted que es un fanático del YouTube. ¡Mija, mija! ¡Mija, mija! ¡Mija, mija! ¡Mira esta madre! ¡Mira esta madre! ¡Mira esta madre! ¡Mira conocerlo, por supuesto! ¡Mira conocerlo, por supuesto! ¡Mira conocerlo! El crack argentino no ha podido jugar, pero Messi sí ha estado presente en las gradas, acompañando y apoyando a sus compañeros del Inter Miami, acompañado de su esposa Antonella Rocuso. De esta manera reaccionaba Messi, a un gol fallado por sus compañeros. La reacción de Messi lo dice todo. Él quisiera estar jugando con sus compañeros del Inter Miami.